hola qué tal jóvenes muy buenos días el día de hoy tendremos nuestra clase correspondiente a segundo de secundaria el día 8 de junio del 2020 el tema es desarrollos planos y área total de un prisma muy bien jóvenes recordemos algunos conceptos como que los prismas tienen volumen que es el espacio que ocupa el cuerpo ahora un prisma tiene también un área total para obtener el área total de un prisma es necesario obtener las áreas de las bases y las caras laterales es decir tenemos que calcular tanto el área de la base como el área de un rectángulo que lo forma el desarrollo plano de un prisma es una representación en dos dimensiones de todas las figuras que componen el prisma siempre serán dos bases iguales y un número de rectángulos que representan las caras laterales del prisma este número va a variar dependiendo el número de lados que tenga la base aquí vemos algunos ejemplos de desarrollos planos observen la imagen de la parte superior izquierda es el desarrollo plano de un cubo esta sería la base y esta sería la segunda base y estas cuatro serían las caras laterales siguiente en la parte superior derecha tenemos el desarrollo plano de un hexágono en este caso la base es hexagonal la otra base es hexagonal y por último tenemos todas las caras laterales que formarán rectángulos en la parte inferior izquierda tenemos un prisma triangular el cual se compone con dos bases en forma triangular en forma triangular y tres caras en forma rectangular muy bien continuamos en la parte inferior derecha tenemos el desarrollo plano de un prisma cuadrangular donde tenemos una base y dos bases en forma de cuadrado y tenemos seis caras laterales en forma de rectángulo es importante recordar que el número de caras laterales se debe de conocer para poder hacer las operaciones y los cálculos del área total para ello vamos a recordar las fórmulas de área y perímetro importantísimo no importando la base debemos de respetar la fórmula que tenemos en este momento en pantalla esas fórmulas son las que vamos a necesitar para obtener el área total del prisma ok procedimiento primer paso analizar y escribir los datos recuerden que los datos deben de coincidir en las unidades de medida segundo paso calcular el área de la base calcular el área de la base obviamente utilizando alguna de las fórmulas que ya conocen o que se les presentaron anteriormente ya que calculamos el área de la base el tercer paso es multiplicar esa área por dos lo cual nos va a traer como consecuencia que ya estamos juntando las dos áreas de las bases siguiente tenemos que calcular el área de una cara lateral utilizando la fórmula para el rectángulo recuerden que todas las caras laterales de un prisma siempre van a ser un rectángulo siguiente paso ya que tenemos esa área lateral de un rectángulo la vamos a multiplicar por el total de caras laterales que tenga el prisma es decir si el prisma es pentagonal debe de haber cinco caras laterales finalmente tenemos que hacer la sumatoria de las áreas anteriormente calculadas continuamos en este caso el ejemplo dice que determines el área total de un prisma cuadrangular cuya base mide ocho centímetros por lado y su altura mide doce centímetros primer paso los datos lado ocho centímetros altura doce centímetros y el área total es lo que estamos buscando fórmulas que necesitamos necesitamos la fórmula del área de un cuadrado porque el prisma es cuadrangular necesitamos la fórmula del rectángulo porque las áreas laterales o las caras laterales son rectángulos y por último en este caso vamos a sacar el área total con esta fórmula dos áreas de la base más cuatro áreas laterales porque son cuatro las caras laterales por eso se multiplica por cuatro porque es un prisma tiene dos bases por eso se multiplica por dos veamos en la sustitución nos dice que cada lado mide ocho por lo tanto el área de la base sería ocho al cuadrado lo cual es sesenta y cuatro ahora vamos a obtener el área de uno de los rectángulos del cuerpo geométrico nos dice que este rectángulo tiene una base de ocho centímetros que se va a multiplicar por doce centímetros de altura y lo hacemos ocho por doce es igual a noventa y seis ahora ya que tenemos tanto el área de la base como el área del rectángulo lateral utilizaremos la siguiente fórmula dice que el área total es igual a dos veces sesenta y cuatro más dos veces noventa y seis el resultado final nos dice que el área total es de trescientos veinte centímetros cuadrados muy importante son centímetros cuadrados y no centímetros cúbicos recuerden el área está medida en centímetros cuadrados una conclusión breve dice que el área total de dicho prisma es de trescientos veinte centímetros cuadrados ok aquí tenemos otro problema que vamos a resolver en conjunto el día de nuestra próxima clase dice un recipiente forma un prisma hexagonal que mide cuatro centímetros por lado y tres puntos cinco centímetros de apotema con una altura de siete centímetros ok jóvenes necesito que ustedes planten sus datos en el planteamiento coloquen las fórmulas que vamos a utilizar y en solución coloquen las operaciones necesarias para llegar a la conclusión continuamos ahora jóvenes para que ustedes practiquen necesito que hagan los desarrollos planos necesarios de las siguientes cuerpos geométricos y que calculen el área total de estos cuerpos geométricos ok jóvenes por lo tanto que tengan un muy buen día que se la pasen en compañía de su familia y nos vemos en la próxima clase gracias gracias